YOLO AVENTURAS YOLO AVENTURAS YOLO AVENTURAS YOLO AVENTURAS YOLO AVENTURAS MAGICLAN MAGICLAN ¿Qué les parece ese nombre? MAGICLAN me suena como a MAGICLAN La Tierra de la mafia Osea es un nombre Ay no se wey Al principio era como que MAGICLAN Y no me cuadraba pero ahora suena como MAGICLAN Me encanta wey Miren esta camara Me veo mas canchita MAGICLAN Me gusta mucho Suena como un parque de diversiones MAGICLAN Suena como una atracción de Harry Potter MAGICLAN MAGICLAN podría ser un dulce MAGICLAN Dame un MAGICLAN MAGICLAN Podria ser un decor MAGICLAN No 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 vamos a ver Vamos a ver para ver que es MAGICLAN MAGICLAN What is MAGICLAN MAGICLAN es 1,3 vamonos MAGICLAN Aquí en MAGICLAN Todo es posible si crees en ti mismo Tenéis que detener a Marekai En el que no se En el que no se Toma Vosotros sois los elegidos MAGICLAN MAGICLAN Vosotros sois los elegidos MAGICLAN MAGICLAN Para que suene así Para que suene así Bueno Panda te dolen las manitos No Les voy a decir Que esto emociona Es un trailer que parece Mira, parece del nivel de Hollywood Así tienen que hacer los trailers, ¿sabes? Corticos, que muestren mucho Y que vayan en grano No, no, ya va, es que eso no es un trailer Eso es un teaser trailer, una cosa muy distinta Ok, ¿cuál es la diferencia, Pan? El teaser trailer es un adelanto nomás de 16 segundos Un trailer puede durar hasta un minuto Y muestra más cosas de la película Ok, esto fue un teaser Exacto Me gusta Todo es posible si crees en ti mismo Tenéis que detener a Malekai como sea Ajá, páralo Debéis detener a Malekai como sea Tenéis que detener a Malekai como sea Yo escuché debéis Tenéis Ah, tenéis Bueno El señor que está hablando allí es ese El que está apareciendo en pantalla Está apareciendo en pantalla Bueno, ¿y tú qué? ¿tú eres tonto? Eso se sabe No Eso se sobreentiende Eso no se sabe Bueno, Panda es loco Eso no Loco Yo no